La Palabra de la Palabra La Palabra de la Palabra La Palabra de la Palabra El pueblo perece por falta de conocimiento Nosotros lo conocemos a Dios Recalco, enfatizo Lo conocemos por medio de la Palabra La Biblia dice que Dios quiere Que todos los hombres sean salvos ¿Cómo? Accediendo a la verdad Para escapar De los lazos del maligno En los cuales la gente sin Dios Sin la verdad Se encuentra cautiva Porque la verdad es lo que nos hace Entonces, ¿qué es lo que nos convierte en esclavos? La mentira La mentira esclaviza la verdad, liberta Y acá hay una verdad Que está en favor de nuestros corazones Cuando el salmista dice Vamos a recordar Y vamos a bendecir Leemos Bendice alma mía A Jehová Y no olvides Ninguno De sus Beneficios Dios nos creó Con la capacidad De recordar, hermanos Eso está ahí Plantado En el ser humano Se llama memoria La pérdida de esta capacidad La pérdida de la memoria Es literalmente Una enfermedad Y yo creo que nadie Quiere estar enfermo Es más La Biblia dice Que por las llagas de Jesús Nosotros fuimos sanados Eso implica también Que tienen que ser sanados Nuestros recuerdos ¿Verdad? No poder recordar Se llama amnesia Y en los mayores Se le dice Anseimer ¿Verdad? Y están así Con su ser querido Y no sabe quién es Y hay personas que de repente Así quieren vivir con Dios Sin hacer de menos Ese sufrimiento De todas estas dolencias Que son reales En nuestra existencia Terrenal, corporal Me refiero Pero algunas personas Están así con Dios Y dicen estar con Él Pero no recuerdan Nada de Él Y ese no es el plan De Dios Para nuestra vida Repito Bendice Alma mía Al Señor ¿Cómo lo haremos Alma mía? Recuerda correctamente No olvides Ninguno De sus beneficios Te doy unos segundos Que pienses ¿Qué hizo Dios por vos? Y si no estás teniendo La capacidad Te doy un ejemplo Si vos crees Que es tu esfuerzo El que te da de comer Por supuesto La Biblia dice Dios da Perdón La Biblia dice Que no trabaja Que no coma En lo que es nuestra responsabilidad Tenemos que esforzarnos Pero yo quiero que pensemos Una vez más En lo creado Cuando naces ¿Qué pudiste hacer Para alimentarte? Nada Si o si Todos los seres humanos Estuvimos en una Absoluta Dependencia De alguien Bendito somos Si ese alguien Fue mamá Y nos puso el pecho Pero hay situaciones Y situaciones Todos los que estamos vivos Y hemos alcanzado De edad ¿Verdad? Hemos sido asistidos Por alguien Por la total incapacidad De poder alimentarnos Eso también sirve Como ejemplo En relación A la soberanía De Dios El pan nuestro De cada día Danoslo Hoy Claro Hay que trabajar Pero Él nos da Cuando tenés pan Sobre tu mesa No te olvides De dar gracias Y por dar un ejemplo Pero si doy el ejemplo Trascendental Repito Que trasciende No te vas a ir Al infierno Que mereces Por tus pecados ¿Podemos decir algo? Digamos todos juntos Bendice Alma mía Al Señor No olvides Nunca Su salvación Su salvación Implica que nosotros Seamos sanos En la mente Desde el Génesis Vemos que Dios Apela A esta capacidad De poder recordar Sobre Adán Cuando Dios le dice ¿Acaso comiste Pasoya? ¿Acaso comiste El árbol Que yo te mandé ¿Recordás? Que yo te dije No comerás de él Capítulo 3 de Génesis Creo que el versículo 11 Dios apela A nuestro Recuerdo Para que podamos Ser ordenados Conforme a su palabra Y podamos decir Como el salmista Es nuestra decisión Repito Es tu decisión Lo que vas a recordar Y como lo vas a recordar ¿Me están siguiendo Gente linda? Atiendan Tomemos el ejemplo Del Señor En Isaías 43 25 Donde dice Yo soy el que borro Tus rebeliones Por amor De mi mismo No Me Acordaré De tus pecados Quiero tirar La primera perla Por decirlo De esa manera ¿Verdad? Cuando estás Recordando Pecados De tu pasado Que le pediste Perdón A Dios Conforme a la palabra Voy a dar un ejemplo Yo fui un joven Muy Muy Desatinado Lo voy a decir Con mucho respeto Yo fornique En mi juventud ¿Por qué digo Con mucho respeto? Porque En ese espacio De ese tiempo De rebeldía A Dios Engendré Una hija Que por la gracia Del Señor Hoy lleva mi apellido Porque ya tenía Un poco más De tres años Cuando yo La reconozco Yo quiero que Mi hija Gabriela Esté viva No quiero que Ella deje De formar parte De mí Pero yo tengo Que ordenar Mi corazón Y no tengo Que recordar Esos tiempos De mi fornicación Aunque la madre De Gabriela Oye mi esposa Yo no sé Si ustedes Están entendiendo Lo que estoy hablando Aquello fue Fornicación Y cuando nosotros No le llamamos A las cosas Como Dios Le llama Caemos en confusión Y el enemigo Es un experto En tirar lazos Redes Ataduras En esos espacios Donde nosotros No nos hemos puesto De acuerdo con Dios Para decir Esto Dios dice Es bueno Y esto Dios dice Es malo Y lo bueno Lo tomo Lo malo Lo desecho Pero yo no soy El dueño de la vida Yo no puedo Enviarle a la muerte A Gabriela Aunque Nuestras Nuestras rebeldías Nuestros pecados Tienen consecuencias A mi hija Gabriela De seguro No le gusta entender De que papá No le buscó Y el corazón Del ser humano Va a entrar En un desánimo Cuando no nos sentimos Buscados Deseados Que fuimos Un accidente Lo que fuese El enemigo Si nosotros No tenemos Una respuesta Para recordar Correctamente Esos eventos El enemigo Va a tirar lazos Sobre nuestros corazones Y esos ciclos De pecado Se van a volver A repetir Ella tiene que correr A la palabra A la palabra de Dios A su padre celestial Aquel que es el actor De la vida Del ser humano Y entender que Aunque Su padre Y su madre Le pudiesen dejar Dios es El que nos recoge Y me encanta Decir esto hermanos Hubo un embarazo No planificado Que cambió La historia De la humanidad Ustedes saben Cuál es Jesús María le dice ¿Cómo será posible? Nunca conocí varón Y José pensaba Dejarla Dios planea Nuestras vidas Y Él las planea En santidad Sin pecado Y eso Implica También Nuestros Pensamientos No Me acordaré De tus pecados Dice el Señor Entonces cuando vienen Esos pensamientos De pecados Pasados Son para tentación O para condenación Para que te vuelvas Al fango O para que te sientas Que no mereces Caminar con Cristo Y de hecho Nadie se merece Caminar con Cristo Nosotros somos Aceptados Delante de Dios Justamente por Él La Biblia nos enseña Que somos Aceptados Por el Amado Que descendió Del cielo A tomar Nuestro lugar De castigo Y en Él Somos aceptados Por Dios Pero si no Ordenamos Nuestros pensamientos El enemigo Va a ganar terreno Desanimándonos Y haciéndonos Pensar Aquello que no es El plan de Dios Para nuestras vidas La creación Está caída Hermano Y también Nuestra naturaleza De igual manera Atiéndase al pecado Es cuestión Que alimentemos El pensamiento De los jóvenes Con mentiras Ellos van a tener Recuerdos Pecaminosos Como aquel varón Que fue mi amigo Y que ya partió Porque la enfermedad En ese tiempo De su vida De pecado Le llevó Una enfermedad Que contrajo En medio Del desenfreno sexual Un desenfreno sexual Que comenzó Cuando Él Era muy pequeño En esa etapa Aún Inocente Y lo puedo decir De esa manera Porque era un niño Y otro hombre Perverso Corrompido Por el pecado Le estimulaba Sus zonas íntimas Cuando era pequeño No lo violentaba Hizo un abuso Sistemático Sobre Él Y le decía Este va a ser Nuestro secreto Y le daba Regalitos Golosinas Y todo eso Y Él era un hijo Sin padre Porque su padre Había fallecido Y quedó En una situación De vulnerabilidad Porque la madre Tenía que salir A trabajar Y en ese En ese contexto Él sufre Este abuso Cuando Él Crece como hombre Y trae esos recuerdos De mentira A su tiempo De juventud Él decía Cosas como esta Yo siempre fui homosexual Pero es mentira Él lo que fue Fue un chico abusado Y hoy en día Hay jóvenes Pequeños Que ni siquiera Entran en este patrón De perversión Que son dignos De cárcel Sino que entran En un patrón De perversión A través De los dispositivos Y está casi De moda Que nuestros jóvenes Digan Yo soy bisexual Y tienen así Toda una mentira En su mente ¿Por qué? Porque necesitamos Recuerdos santos Y es en nuestra casa Donde le plantamos Esos recuerdos santos Para que no sean Presa fácil A la mentira El pecado Que nos rodea Nos hiere Y nosotros También después Herimos A los que nos rodean Por eso Va a ser De suma importancia Que cuidemos Qué Y cómo Recordamos Los eventos Duros De nuestras vidas Porque todos Sufrimos La vida Está cargada De sufrimientos Pero si nosotros No ordenamos Nuestro recuerdo Vamos a sufrir Donde Dios No nos está Llamando A sufrir Pero si Tienes sano Tu corazón Vas a sufrir Correctamente Como una madre Que da luz Y que sabe Que esos dolores Son necesarios Para generar vida Pero no como Un adicto Que se está Degradando Su vida A causa De ese deseo Engañoso Egoísta Donde puso Sus placeres Y sus sentidos Por encima De la gente Que le ama Tal vez Alguno puede decir Yo no soy drogadicto No estoy en eso Pero estamos más tiempo En el dispositivo Que tratando de escuchar A nuestros hijos Estamos más tiempo En las cosas Que nos gustan O nos agradan Que preocupándonos Por qué están pensando Qué recuerdos Estamos forjando ¿Supiste ya Si tus hijos En algún momento Dado para los que Somos grandes Estuvo ya Enamorado Enamorada O no querés Hablar de eso Si no querés Hablar de eso Van a ir a buscar Consejo Y compartir Donde tal vez No le conviene Y muchas veces Cuando los padres No tenemos la capacidad De abordar La vida sexual De nuestros hijos Lo hacemos Porque tenemos Malos recuerdos Malas experiencias Y debemos Ser sanados Podremos evaluar Nuestro corazón A partir del tipo De recuerdos Que abundan En nuestra memoria Voy a dar un ejemplo Si un matrimonio ¿Verdad? En un matrimonio La pareja Decide recordar El bien Que se hacen Mutuamente ¿Qué va a pasar? El resultado Va a ser Que va a haber Un romance Constante Por la capacidad De ver Lo bueno Del otro Y no solamente Va a haber Un romance Constante En ese proceso Se va a conseguir Que eso Bueno Esas virtudes Que tiene el cónyuge Se desarrollen Pero el ejemplo Adverso ¿Cómo sería? Que solamente Nosotros Tomemos la decisión De recordar Lo malo Que profundice La herida Y que el resultado Sea divorcio Hay gente Que vive Bajo el mismo techo Pero viven Divorciados Hablándose Cosas hirientes Como si fuese Que están Delante De un tribunal Y ese No es El plan De Dios Tener Buenos recuerdos Buenas memorias Nos va a ayudar En los tiempos Difíciles A vencer La incredulidad Nosotros Como familia Hablo así Personalmente Estamos pasando Tiempos difíciles Y yo Tengo que correr A mis recuerdos Con el Señor Cuando En mis dificultades Él estuvo conmigo Trayéndome Trayéndome Esperanza De saber Que esta vida Presente No es todo Enterramos amigos Muchos planes No llegan A concretarse Como Lo hemos deseado Y lo hemos pedido Y si no tenemos Un corazón sano Para poder recordar La experiencia De rescate Con el cual Dios tocó Un día En nuestras vidas Estos eventos Que se están dando Alrededor Nuestros Nos van a desanimar Y ese desánimo Se va a plantar En nuestra mente En nuestro corazón Como incredulidad Y vamos a perder La capacidad De recordar Tenemos que Hacer memoria Como el salmista Alma mía No olvides Ninguno de sus beneficios Tenés que correr A la iglesia Tenés que irte En el lugar Donde sabes Que vas A ser ministrado Enseñado Tocado Por el espíritu De la palabra Dijimos hace rato No hay a donde ir Y si supuestamente Vos crees Que hay Un lugar A donde ir Es mentira No hay a donde ir Y es bueno Repito el ejemplo Es como el matrimonio El Señor es el novio El esposo De la iglesia Él dio su vida Por nosotros Créeme Que no Te conviene Tener recuerdos Fuera de él Santiago 1 Versículo 23 Dice Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no Un hacedor De ella Esta persona Es semejante A un hombre Que considera Su rostro En un espejo Natural Su rostro Natural Pero él Dice Considera su rostro Se ve a sí mismo Y se va Y se olvida Como era Verdad que es Antinatural eso Verdad que De tanto que nosotros Vimos nuestro rostro Vimos nuestro rostro Vimos nuestro rostro Y más todavía En este tiempo Dios Todopoderoso Yo le veo a mi hija Nos vamos en el auto Acá Así Acá Su cabello Acá Dios Es impresionante ¿Verdad? Pero cuando era pequeña Su hermana se le parece Tanto La mayor Gabriela Tanto se le parece Que cuando Ella ya sabía Su imagen La menor Y le mostramos Una foto De Gabriela Porque era Rebeca Y la otra Así le tentaba Esa soy yo No soy yo ¿Por qué? Porque se parecía Y era simpático Y me viene nomás La memoria de eso Pero en lo natural Tenemos la capacidad De recordar Nuestro rostro ¿Por qué no Así en lo espiritual? Porque no Ordenamos Nuestros recuerdos Nos olvidamos Parece De que somos Redimidos Rescatados Del pecado Para estar hablando Otra vez En desánimo En maldición Más el que mira Atentamente La perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo Un oidor Olvidadizo Sino un hacedor De la obra Este será Bienaventurado En lo que hace Un ejemplo De oidor Olvidadizo Es el rey Saúl En el primer libro Del profeta Samuel Capítulo 15 Ustedes pueden ver No les pido Que vayan ahora ahí Pero él Olvidó la palabra Del Señor En un tiempo De victoria Él tuvo una gran victoria Y Dios le ordenó Que en esa victoria Cuide Estoy parafraseando O tal vez Haciendo como Un paralelismo De cómo aplicarlo Sobre nuestra vida Síganme Cuando vos tenés Una victoria Vos tenés que Tenerla en cuenta A Dios Por eso está La figura del diezmo No podés vos Dejar todo para vos Vos tenés que ser Un siervo del Señor Cuando vos tenés Una victoria No debés Olvidarte de él Porque eso Que vos dejás Si te olvidás de él Aún lo que podés Llevar al alfolí Si te olvidás de él Te llevan desobediencia El ejemplo del rey Saúl Síganme por favor Saúl Destruye todo Esto representa Al mal Era un pueblo Que se llamaba Amalek Y Saúl Por la presión De la gente Dejó lo mejor Del ganado ¿Para qué? Para sacrificarle a Dios Señor Esto yo voy a dejar Para mí Porque En verdad Que necesito Para poder Hacer un bien Acá en mi casa Tal vez pintar La pared De mi casa Mis hijos Necesitan Zapatillas nuevas Es muy sutil Porque tu palabra Dice que Si no proveo Para los míos La gente va a decir Mi conducta Es peor que un incrúdulo Voy a estar ofendiendo Tu nombre Es muy sutil Lo que estoy Hablando Cada uno va a tener Que evaluar Su mente Y su corazón Porque si no Construimos Recuerdos de rectitud Con el Señor Me refiero simplemente Lo que aprendiste De su palabra Lo tratas de vivir Vamos a ser arrastrados Poder recordar Sabiamente Es la capacidad Que nos da El Espíritu Santo Para que Nos podamos Corregir A nosotros mismos Y así Entregarnos En verdad Al corregirnos Nosotros mismos Nos entregamos Por completo A Dios Pero si nosotros No estamos corrigiendo Nuestra manera De recordar Nuestro día Nuestra semana Nuestro año Estamos concluyendo Un año Vas a tener que hacer Un recuento Y recordar No para condenación Sino para corregir Para entender En qué parte Le fallaste al Señor Y para poder Intentar de vuelta Al año que viene Una mejor consagración A Él Apartarte De todo aquello Que no es comunión Con el Espíritu Santo No es obediencia A la palabra No es honra Para el Padre Apartarte De todo eso Y generar Recuerdos Créanme que vienen Días muy difíciles Hermanos Y de hecho Sirvió como un ensayo El tiempo del COVID Donde las personas Que no tienen Un recuerdo Con el Señor Son desnudadas Leí en un artículo Que en Rusia Por ejemplo No sé cómo está La vida espiritual Pero demuestra Sirvo un botón Se suele decir Se tuvo que cerrar La posibilidad En los registros civiles De otorgar divorcio Porque la gente A causa del encierro Tenían muchas horas De convivencia Yo no te pido Que vengas A encerrarte aquí Aunque de vez en cuando Nos hace bien Venir al ayuno A las oraciones Dios Todopoderoso Si no podés consagrar Hora y media De tu vida Un día a la semana Qué pico Lo que te vas a ir A hacer al cielo Pero necesitamos Pasar tiempos Con Dios En nuestra intimidad Hablar cara a cara Con Él Qué quiero decir Confesar Pedir Clamar Pensar espiritualmente Corregirnos Para poder Verdaderamente Estar completamente Entregados a Él Si no tenés paz En tus recuerdos Te vas a amargar Y si te amargas No vas a ver La gracia Que está en tu favor Lo leemos Hebreos 12 Versículo 14 Seguid la paz Con todos Qué quiere decir eso Hay gente Que no vas a poder Estar con ellos Le perdonas Punto No quiere decir Que te vas a ir A convivir Le deseas El bien No el mal Paz Pero cómo se hace Esto Desde las emociones Heridas Se hace con el entendimiento Y se secuestra Las emociones No es fácil Nadie dijo Que iba a ser fácil Imagínense a Esteban Siendo apedreado Después de ver El cielo abierto En favor De esa gente A la cual le predicó Y minutos después Lo apedreaban Él dijo Señor No le tomes en cuenta Ese pecado Y nosotros Algunas veces No le saludamos A nuestro compañero De trabajo Porque no nos saludó Le guardamos rencor Porque no nos invitó A un cumpleaños No podemos ser Tan pire perení Hermano No podemos ser Tan frágiles Tenemos heridas Tenemos que ordenar Nuestros recuerdos Seguid la paz Con todos Eso es tener Las emociones Sujetadas a la verdad Y la santidad Eso es tener Las decisiones El corazón De la mano Del Espíritu Santo Y la santidad Sin la cual Nadie Verá Al Señor Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia Versículo 15 La gracia de Dios ¿Por qué? Porque brotando Alguna raíz de amargura O se estorde Y por ella Muchos sean Contaminados Hay personas Que solamente Están recordando Su desgracia Yo le voy a decir Si vos tenés Una dependencia Del alcohol Si tenés que salir Y para alguien Que no pueda estar Escuchando A través de los medios Tenés que salir Un fin de semana Para tratar de alegrarte Y si o si Tiene que haber alcohol En tu sangre Sos esclavo Hay una amargura En tu alma Hay una esclavitud Tenés que pedirle al Señor Tenés que pedirle al Señor Que te socorra Pero tenés que ser sincero En tus recuerdos Hay gente que solamente Se ríe cuando hay el alcohol Y ahí sí que son calidad Ella quiere dar su plata Pero pasa el alcohol Pasa el alcohol Y hay amargura Y nadie quiere estar cerca de él Y es tan grande La confusión Que la gente dice Es mejor que esté tomado Pero la Biblia Que dice No se embriaguen ¿A quién le hacemos caso? ¿De quién tomamos consejo? ¿Cuáles son los recuerdos Que vamos a decidir Traer a nuestra memoria? Es muy importante Que ayudemos a recordar correctamente A los corazones De nuestros hijos Una familia O un pueblo Que olvida su historia O que no tiene historia Con el Señor Fácilmente caerá en la tentación En el libro de los jueces En el capítulo 2 Se puede ver la historia Ahí del versículo 8 al 12 Voy a leerlo El versículo 12 Dice Dejaron a Jehová El Dios de sus padres Que los había sacado De la tierra de Egipto Y se fueron tras los dioses Los dioses de los pueblos Que estaban en su alrededor A los cuales adoraron Y provocaron el enojo del Señor El versículo 10 Voy a mirar ahora contigo De jueces capítulo 2 Toda aquella generación También fue reunida Con sus padres Murieron Los que Murió Josué Murieron los que estaban con Josué Murieron los que fueron criados Por Josué Por esa generación Y se levantó después de ello Otra generación Que no conocía A Dios Esa es la generación Que después se fue Detrás de los ídolos Nosotros somos Los responsables De que nuestros hijos Conozcan a Dios De que tengan experiencia Con su santidad De que tengan experiencia Con su disciplina De que tengan experiencia Con su gracia Por su perdón No ser implacable Gente cargosa Insoportable Pero como vamos a comunicar Una experiencia como esa Si no la hemos abrazado Primeramente En nuestros corazones Por eso que la religión Si en el contacto Con el Espíritu Santo Es muy peligrosa Mucha gente Adora Y discúlpenme Utilice un término Muy fuerte Lo voy a sacar De mi palabra Mucha gente Le tienen en un sitial De mucha preponderancia Por ejemplo A Juan Calvino Imagínense Si el Pastor Emilio Y yo pedimos Que a una persona Que enseñó Algo incorrecto Le pidamos Que se le ahorque ¿Qué vas a pensar de mí? ¿Vas a venir otra vez? El próximo miércoles Cuando yo te hago una pregunta ¿Qué opinas De esta parte de la Biblia? ¿Me vas a poder Abrir tu corazón? Había una persona Que fue condenada A la hoguera Y Calvino pidió Que solamente sea colgado Tuvo misericordia De él Pero la misericordia Que muestra la Biblia Es esta Ustedes no saben De qué espíritu son Nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Siempre van a estar Los herejes Va a venir Una gran apostasía Jesús le habló A los saduceos Y a los fariseos Jesús construyó Recuerdos En cada uno De los contactos Que tuvo con el ser humano Recuerdos para nosotros No es para que Nos lancemos piedras El único que la podía lanzar Era el Cristo Y él le dijo a la mujer Que fue allá En el acto mismo Del adulterio No te condeno Ve y no Ve que es más Estamos en guerras De argumentos De quien sabe más De quien es más santo De quien ora más fuerte Que Dios nos ayude Que Dios se apiade De nosotros Tus hijos necesitan Recuerdos Que enlacen sus corazones Al cielo Recuerdos que jamás Serán olvidados Que cuando lleguemos A ese sitial Que él mismo dijo Voy a preparar morada Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis conmigo Para que cuando lleguemos A ese bendito lugar Podamos recordar Con alegría Con lágrimas Fueron sembrando Sus semillas Con regocijos Fueron Recogiendo Sus gafillas El fruto ¿Tienen tus hijos Recuerdos De tu tiempo De alabanza? ¿Lanzaste así Por lo menos mal Algo Por lo menos Una alabanza Con Dios? ¿Tienen tus hijos Recuerdos De una oración Sincera tuya Donde pediste perdón Con lágrimas Delante de tu Creador? ¿Tienen tus hijos Recuerdos contigo De tiempos de oración En la iglesia? ¿Donde se pudo Poner de rodillas En un momento dado Contigo a tu lado Y que la presencia Del Espíritu Santo Descienda? Para capacitarlo De ser un testigo ¿Tienen tus hijos Recuerdos Cuando en un momento dado Pusiste la mano Sobre ellos? Yo recuerdo En más de una ocasión Así mi hija Venía a la noche Y tenía Tenía una opresión Demoníaca En una ocasión Yo estaba acostado Y así Con mi esposa Porque una vez Yo le echaba Así a la piel Vale, fuera, fuera Y le echaba Porque quería estar Con mi esposa Más vale Pero en una ocasión Entraba Y así Cuando entró Yo ya sabía Lo que le traía Se me irisó Así toda la piel No hacía falta Que me explique Pero ella me dijo Papá, no puedo dormir Ahí me levanté Y me fui Y la abracé Y oramos Ella tiene recuerdos Conmigo Pero los recuerdos Conmigo No son solamente Conmigo Son con mi Señor A quien sirvo Tengo esperanza En medio de esta sociedad Este mundo caído Que les tienta Porque si no tenemos Recuerdos Ordenados En nuestros corazones Fácilmente vamos a ser Confundidos En la confianza Que Dios dice Tiene que haber En los hogares Hay recuerdos En medio de tu hogar En tu memoria De palabras De afirmación De valor De amor Que conforme a la Biblia Los guardaste En tu corazón Los recuerdos Sanos Son para que La memoria De nuestro corazón Tenga poder Poder Para perdonar Con libertad Perdonar con libertad Es un deseo De ser De ser libre El perdón Nos liberta A nosotros Perdonar con libertad De entender Que se nos falló Y soltar la ofensa Es capacidad De soñar Hacia el futuro Hay gente Que se queda frustrada Porque le dejó Su novio Dale gracias A Dios Que te dejó En el noviazgo Y no en el casamiento Los recuerdos sanos Son para que En nuestra memoria O en la memoria De nuestros corazones Tengamos poder Para alabar Y celebrar a Dios Aun cuando parezca Que no hay motivos Tener recuerdos sanos Nos da poder Para tener Una actitud correcta En los desiertos Temporales De la vida Porque hay gente Que se quiere quedar En el desierto ¿Saben por qué? Porque no sueltan Los malos recuerdos Los desiertos Son Temporadas En la vida Del cristiano Todos vamos a pasar Por desiertos Jesús fue llevado Por el Espíritu Santo Al desierto Por nuestra vida No le pertenece Al desierto Los tiempos De tentación Son la antesala De un día De victoria Pero para eso Tenemos que tener Corazones sanos Recuerdos Sanos En medio De nuestros corazones Y es una decisión Porque todos Hemos sufrido Decepciones Tener recuerdos sanos Vuelvo a decir Son para que En la memoria De nuestro corazón Tengamos Salud De pensamientos Salud De emociones Termino leyendo Y me voy otra vez Pueden pasarle La alabanza Por favor Al Salmo 103 Recuerdan el versículo 2 Habíamos arrancado Que decía Bendice alma mía A Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Él Es quien Perdona Todas tus iniquidades Si no confesas Tus pecados Delante de Dios No tenés Experiencia con Él Algunas veces Nos acercamos No es mi caso Pero algunas veces Las personas Vienen como víctimas A los pies de Cristo Pero cuando se encuentran Con el Señor Jesucristo Con el Cristo De la Biblia Con el único Se entiende también Un pecador Porque no hay justo Ni a un uno Todos somos pecadores Entonces Él es Quien perdona Todas tus iniquidades Recuerdan Cuando vienen Esos pensamientos De pecados Confesados Que hemos pedido Perdón a Dios ¿Qué representa eso? Tentación Para que vuelvas Al mundo Y Dardo el enemigo Para que Te desanimes Leímos No me acordaré más De vuestros pecados Eso es lo que dice La Biblia Entonces No te pongas Entre comillas En un tribunal Más elevado Que el tribunal De Cristo Porque no existe Ese lugar Nadie es más elevado Que Él Su sangre Es suficiente Para limpiar Para perdonar Para pagar El precio De nuestras rebeliones Y ser libre De ellas Eso es lo que dice La Biblia Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias ¿Recuerdan por qué dice Bendice alma mía Al Señor? Y continúa diciendo Él es Quien rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y de misericordia ¿Entienden por qué dice Bendice alma mía Al Señor? Y cuando ordenamos Nuestros pensamientos Nuestros corazones Aún Puede repercutir En nuestra salud física Por eso continúa diciendo El versículo 5 El que sacia De bien Tu boca De modo que Te rejuvenezcas Como el águila Decí conmigo Bendice alma mía Al Señor Recuerda alma mía El día El día de tu salvación Amén Nos ponemos de pie Iglesia Amén Amén